Me llaman rapero terrorista Por rapear contra el verdadero terrorismo De quienes acumulan lujos A costa de la miseria ajena Sé quién soy, sé a dónde voy Que mi música sonará como el puñetazo a Rajoy No voy a ser yo culpable de que el rey didapide dinero público Yéndose de caza por África O que a sus amantes se compre su silencio con dinero público Yo no soy el culpable de eso Yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto Pues que no habría suficientes cárceles Yo soy el culpable de que la policía asesine Yo me limito, como tantísimos medios más A relatar unos hechos objetivos Independientemente de la ideología que uno tenga Es innegable que han asesinado a 15 inmigrantes Si por relatar unos hechos objetivos se nos quiere condenar a prisión Que se diga abiertamente que ser republicano es ilegal Que ser comunista es ilegal Y que esto es otra inquisición en la que no se puede ni siquiera contar una serie de hechos objetivos Y si quieren silenciar este mensaje porque es el que temen Pues yo quiero todo lo contrario Que tenga el máximo altavoz posible Y si me quedo aquí, pues va a tener más que si elijo el exilio Después de mi primera condena de dos años de prisión y antes del juicio Yo tenía prohibida la salida del Estado ¿Por qué ahora que tengo otra condena y tantas otras causas pendientes Que como decía, me pueden llevar hasta casi 20 años a prisión ¿Por qué ahora me permiten salir? Yo creo que está muy claro Quieren que me vaya porque aquí soy un problema También les soy molesto porque si a mí me encarcelan Ellos también son conscientes de que va a haber una respuesta Y eso también les pone nerviosos Pero si yo ahora mismo estuviera en una playa de Venezuela Pues bueno, se habrían quitado un problema de encima Y yo voy a pagar un precio muy caro Pero creo que esto también servirá para que el Estado También pague un precio muy caro Porque el hecho de que se tome conciencia Y se traduzca en lucha organizada También es hacer pagar un precio al Estado Si pa' ti terrorismo es luchar pa' que tengas una vida digna Una de dos Repasa los conceptos O es que quieres una vida de mierda Pero bueno Antes que rapero del sistema Prefiero que me llamen desde la ignorancia Rapero terrorista